¡Tercer acto! ¡Que empecemos ya! He dado a grabar, ¿no? A ver si la he liado ahora. Vale, ahora sí. Ahora decimos cuarto para vencida. No puedo skipear esto. No puedo. Señores de Pokémon, un botón de skipear también es buena opción, ¿eh? Usar Star para salir. Que sí, que sé, que sé que es Erick, que sí. No sé por qué me recuerda a Kirin de Monster Hunter. Centra Teri, no pienso dejar en pie. Que sí, que ya hemos hablado. Venga, puja, adelante. Vale. Toxicro contra Gancho. Vale. Tiene anticipación, que no sé qué es. Hace demolición. Vale, emita un porcentaje. Si me atacas te lo devuelvo. El ojo por ojo seguirá hasta que solo uno quede en pie. Le bajo la velocidad. Y ahora otra vez a Terratemblor. Pau, pau, pau. A tu puta casa. ¡He vuelto! Eh... Anihilate. Anihilate. Ya. Pues no sé si hay que ir con... Con Garcho porque tiene Triturar y es sin... Ah, no, pero es siniestro fantasma. Eh... El único que tengo fantasma es Anihilate. Venga, Anihilate contra Anihilate. Venga, Zegnol. Confío en ti. Que se note ese bocata de... De... De lomo. Pues no, se ha notado. ¡Guau, guau! Tengo miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mismo puto ataque. Mismo putísimo ataque. El mismo puto ataque a mí me saca tres cuartas partes. ¿Por qué? ¿Por qué? Guay. Guay. Lucario. Lucario era tipo lucha, lucha. Vamos a probar con Silveón. A ver. ¡Ay! Soy gilipollas. ¡Qué psíquico, no hada! Bueno. Otro beso de drenaje. Si sigue con los kamekameos a mí da igual, ¿eh? Qué poco le ha quitado este. Voy a sacar a Gardevoir, pero no sé si terracristalizarlo o esperar. Vamos a probar. Vamos a probar. Gardevoir, amiguita, que se note. Garde, por favor. Thunder creo que lo usaré como tanque para ir recuperando a Tegnol. ¡Gracias por la confianza, pibón. ¡Gracias por la confianza, pibón! ¡Ah! Y este es súper eficaz, ¿por qué? A ver, ¿cuál es el que hace más daño? Fuerza Lunar. Antes este cabrón me ha derivado, me ha derivado un intento que no habré visto dos Pokémon en un solo golpe. Venga, rebabrón. No puedo perder. Préstame tu ayuda, por favor. Usa trampas. No puedo perder. Procedo a usar trampas. Procedo a usar un Pokémon que son tres. ¡Qué marrueda! Pero, ¿qué marrueda? ¿Por qué es eficaz? No lo entiendo. ¿Qué marrueda? ¿Qué movimiento es? Pues el Slim de Cognito ha hecho bien, porque... ¡Madre mía! A ver, que me va a matar, porque... Yo no entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo absoluta puto nada. Antes he llorado sangre para llegar hasta aquí, y ya está. No entiendo nada. No entiendo nada. Nada. Perdonadme. ¡No te perdono! He estado una puta hora farmeando como un hijo de puta con chance y terra incursiones. Hace como más de un año. Perdonadme, creo que me he pasado. No te disculpes. Se acaba de apagar y encender la luz. Eh, si fuimos nosotros los que te pedimos combatir en serio para entrenar. Ya, pero... No hay necesidad de disculparse. No ha sido sino gracias a vuestro adiestramiento que ahora somos diestros luchadores. Genzo tiene razón. Si no fuese por ti, mis Pokémon jamás habrían evolucionado. Sin ti, no podríamos encontrar los abusones ni locos. Enfrentarnos, perdón. Lo dijo hasta la Autoridad Suprema. Creo que no te haces una idea de lo agradecidos que estamos. Nos inspiras todos los días. Ay, sois unos exagerados. Una cosa más, y voy a decir. Llevamos cuatro horas en seguidas entrenando y ya no puedo más. Ay, lo siento. Tienes razón. Tomas un descanso. Mientras tanto, yo voy a salir a correr un rato. Nosotros entrenaremos por turnos. Más vuestra empresa no... ¿Pibón guío? Puto. También, también. Más vuestras empresas no conocen descanso, mi señora. La duda sobre vuestra salud deja a mi alma atribulada y llena de congoja. Ay, Genzo, no te preocupes. Últimamente da igual cuánto me canse o cuántas veces está a punto de echarme a llorar. Solo me hace falta ver las medidas de estar que hicimos entre todos inspirándonos en la enfermedad de gimnasio para lo que pase. No sé qué tienen, pero solo con verlas siento bullir la fuerza en mi interior y las ganas de darlo todo. Todo mi esfuerzo... Ay, perdón. Todo mi esfuerzo. Me ha cambiado la voz de golpe. Todo mi esfuerzo no ha servido para nada. Has demostrado tu gran fuerza. Nuestro código dice que debo darte esto. ¿Eso es pintura o es una máscara? Es pintura, ¿no? Te regalo esto también. Este movimiento es una señal de mi entidad. Me gustaría que lo utilizases. Abocajarro. Hija de... Takaharro dice que sí, que sí. Formas parte de la operación Stardust. Pero durante nuestro combate me he dado cuenta de que no eres mala persona. Basta de la confianza con la que miras a tus Pokémon. Esto... Necesito pedirte una cosa. ¿Podrías mirar hacia otro lado un momento? Es un mal trago para mí. Está llorando la pobre. ¡Bien hecho, Cairox! Eirin. He traído a la recluta de combate en la entrada porque quería preguntarle algo. ¿Cuál es tu duda? ¿Cuál es tu duda, pues? Me he fijado en que no tratase a vuestra jefa igual que a los demás reclutas. Quiero ir a saber por qué. Menudo ojo tienes. Pues veréis, al principio no tragaba a Eirin. Me caía fatal. Se hizo muy popular desde el mismo momento en el que llegó a la academia. Y no me extraña. Con lo guapa que es y lo bien que se le dan los deportes y los combates. Yo era la más popular antes de que llegase y me sentí totalmente desplazada. ¿Y por eso le hiciste la cruz? Sí, entre otros compañeros y yo empezamos a meternos con ella y tal. Nos portábamos con unos verdaderos imbéciles. Yo te digo una cosa. Es que esto me parece absurdo. Digo una cosa. Sacan... Quitamos a Rebabron, ¿vale? Tiene Lucarios. Tiene un Lucario. Tiene un Toxicroak. ¿Tú crees que con eso no puedo hacer nada? Es que un reviento... Yo sacaba... Menos mal que los pokémons no existen en la vida real. ¿En el instituto? Imagínate el cachondeo. Charizard, te reviento. Cojo el Charizard de mi padre, cojo el... Y ya no hablamos de los legendarios. Pero, vamos, hay trifulcas en los institutos y en la puta batalla de campas y en Battle Royale. Nos portamos como unos verdaderos imbéciles. Y bueno, como hacen los niños con los juguetes, cuando los abusores se cansaron de ella, cambiaron de objetivo. Que resulté ser yo. La verdad es que me lo tenía bien merecido por estúpida, pero Erin me ayudó. Me dijo que entendía lo difícil que era sentirse desplazada y me invitó al Team Star. Después de lo que había hecho, chapó por ella. Sí, es una persona increíble. Y yo he disfrutado de cada día que he sido miembro del Team Star. Yo había oído que era el Team Star el que se dedicaba a acosar a los demás alumnos. Y tras escuchar esta historia, ¿sigues pensando que eso es cierto? Pues, no lo sé. Soy la persona que soy, gracias a Erin y el Team Star. Son nuestro más preciado tesoro. No nos lo arrebataréis. Miradla llorando a la pobre. ¿Ves? Ya está, el Team Star ha acabado. Como los... Como los Jim. Y si os podréis con esto, deberías poder con el Dominante. Que están al mismo nivel, ya verás. Ya verás él, ya verás. Bueno. Cassiopeia, ¿cuándo nos peleamos? Kyrox. He oído que Erin ya no lleva la medida de Star, símbolo de su condición de jefa. Sospecho que te la ha dado a ti, ¿no? Exacto. Sin su cabecilla, el escuadrón CAF se acerca a su disolución. Erin. ¿Has conseguido que todos los jefes renuncien a sus puestos? Una vez destronados, tarde o temprano, se desvincularán al Team Star. Con un poco de suerte dejarán de ausentarse y volverán a clase más pronto que tarde. Lo has partido, Kyrox. ¿Kahel, estás por ahí? Tú también te la has currado, mogollón, Cassiopeia. Ah, sí, la recompensa prometida. Te voy a cargar unos puntos de liga en el móvil. ¡Una puta mierda! Esto es una putísima mierda. ¿Qué se la ha currado? ¿Qué se ha currado? ¿Me puedes explicar qué puta mierda se ha currado? ¿No me ha informado de nada? ¿Qué coño se ha currado? ¿Qué me ha currado? ¡Soy yo! Y mis puñeteros Pokémon, los pobrecitos. No vas a meter disponible. Pero luego no me das las putas MTs. Si me dieras una aunque sea... Ah, ahora me toca a mí hacer las veces de encargado de abastecimiento, ¿no? Eso es. Adelante. La operación Stardust ha entrado por fin en su fase final. Solo queda una cosa por hacer. Vencer a la Autoridad Suprema y disolver al Team Star. ¿Y dónde está? No os preocupéis. No vais a tener ni que ir a buscarla porque... ¡Soy yo! ¡No me lo creo! Disculpad. No pretendía ocultarlo durante tanto tiempo, pero no encontraba el momento de contároslo. Fui yo quien formó el Team Star y todos sus... Me duele el pecho de haber hecho este gesto. Soy gilipollas. Y todos sus miembros eran mis amigos. O mejor dicho, mi más preciado tesoro. Sin embargo, en su estado actual no era más que una fuente de amargura para todos. Y por eso querido disolverlo. De acuerdo con el código que elaboramos. Te espero en el área recreativa de la Academia por la noche, Kairos. Y me harías un gran favor si viniese tú también, Kael. Entendido. Nos vemos entonces. Buah, sexta tiene que tener nivel 60 mínimo, la cabrona. No doy crédito a mis oídos. Entonces, ¿casiopear a la autoridad suprema del Team Star? Me pregunto si su medial identidad era... Pronto lo sabremos. Nos vemos por la noche en el área recreativa de la Academia. Prepárate para... Bien antes de ir. A ver, se supone que si el combate es combate como tal... Buah, es que casi opea y todo a saber qué Pokémon tiene. Tengo que preparar una estrategia mejor. Nivel 52. O sea, que el bicho estará por el 60 casi, ¿no? ¡No me deja moverme! ¡Gilipollas es, eh! ¡Gilipollas! Me acabas de sacar... ¿En serio me acaba de sacar algo en el gilipollas? ¡Buenas! ¡Buenas, Skyrox! Según parece, el dragón es engañoso. Se encuentra en este lago. Aunque nadie ha visto... Ha llegado a vistarlo antes. ¿Cómo será? Seguro que tiene una apariencia terrible. Esto de no tener ni idea de qué aspecto tiene nos va a complicar las cosas bastante. Todo será mucho más fácil. Sin anuncias y gritando a los cuatro vientos. Este tío gilipollas me acaba de sacar el imbécil del sitio. Yarrados, Goldaxx... Igual pillo un Yarrados de estos. Porque sería la traición. Cuánta pluma, ¿no? Joder. ¡Jame! ¿Qué Pokémon eres? Uy, ese qué peligro tiene. Tiene una cara de cabrón que no puede con ella. ¿Andratini? Sí. Oye, ¿a la gente le sale Pokémon Shinies de paseo sin hacer un Shiny Hand ni nada? Que a mí no tengo cojones que no parezca a nadie, ¿eh? De verdad. De puta mala suerte tengo yo en la vida, coño. ¡Jame! ¡Jame! Todo Dios le aparece un Shiny. A mí ninguno. Coño, es la evolución. Iri, Iri. Pero... Pero... ¿Por qué me habla? El Magikarp de atrás. ¿Cómo que el Magikarp de atrás? ¿Cómo que el Magikarp de atrás, hijo puta? ¿Qué dices? Me cago en todo... ¡Hostias! ¿Qué es eso? No, que en la isla. ¿En la isla? Hay un Magikarp de atrás. Actúa con él. Tío, acabas de saltar. Pero eso no es un Magikarp, cabrón. Son... Son Sugiris. ¿Esto no es un Magikarp, cabrón? ¿Eso no es un Magikarp? Ah. Ah. Concho, es que aparece un Magikarp. Pero no era un Magikarp, cabrón. Claro, yo estaba buscando un Magikarp. Y justo estaba hablando de los Shiny. Digo... Espérate, cabrón. Aparece un Shiny y yo no me he dado cuenta. Que también puede ser eso. A ver. Garra Dragon. A ver cuánto hace. No hace mucho. Pues mucho aguantado, eh. Muy poco me parece que sea solo paralizado. No, a ver. Al final lo voy a haber dado con todos, pero... No muy eficaz. Dime que no estás paralizado. Paralizado, confuso. ¿Quieres alguna cosa más? Me puedes envenenar también, ¿no? ¿Te apetece también? Por Dios. Jesús bendito. Toma, un restaurar todo, bonito. Pórtate bien. Joder. O sea, es que en un momento me ha paralizado. No sé. O sea, ¿qué más quieres? Para un poco. Bájase. Me volví a paralizar otra vez. Oh no, menos mal. Sí, tenía que haber comprado, sí. Pero tengo tres. Yo creo que voy bien. Ya está. Ya está la primera parte. El problema es que usa la terracristalización para esto. Y me da pereza irme al centro de Pokémon. Las cosas como son. Ve, ve, hostia. Esto debe saber de dónde ha caído ahora el cabrón. A ver, el tío ha salido de aquí. Y se ha ido para acá, creo. No recuerdo que era un objeto que recargue la terracristalización. No sé, ahí está el Pokémon terracristal. Buenas tardes. Lo máximo si hago un nido cerca. Si hago un nido cerca puedo acercarme. Hacer la terracristalización, pero vamos. Enfréntalo. Pero el que no es ese, es otro. Tiene que ser otro. Hay 50. Coño, que sustomada. Sopla pollas. El Tatsuri de pacotilla este. Hora de aquí, anda. ¿Estará aquí? A ver, tiene que estar en mar. No puede estar en el... Según esto me indica que está aquí. No me deja moverme. Literal. Ahí he muerto yo. Ahí he muerto. Me he comido... El colatazo me lo he comido. Pero con los dientes. A la especia. Qué raro, no ha comido especia. Kyrox, has dado con el Pokémon dominante. ¿Qué? Este es el dragón engañoso. Un dragón enorme. Pero si es un pez. ¿Cómo que dragón? ¿Eh? El pequeñín se ha comido la especia. Y la especia se ha comido a esta. El grandunión se ha tragado el Pokémon Shushi. ¿Eso es lo que llaman la cadena alimentaria? Puto pez de mierda. Puto pez de mierda. Pero que me saca el superdente de este nivel. De verdad, eh. Mira, me cargan la terracristalización. Así que guay. Ya salimos pensando en la victoria. Vamos. Vayamos al grano. El gancho ves de risa, tío. O sea, el gancho está metido en tierra. ¡Hobre! ¡Ah, no! ¡Está así! ¡Está así! ¡Eh! Que estoy en modo avión, eh. Cuidado. Bueno, porque se tanquea el daño. Maravilloso. Es eficaz solo. ¿Eso quiere decir que si fuera con un Thunder, con un Chispita, haría más daño? ¡Sigue, campeón! Sigue haciéndome de support, porfa. El poder del látigo. Oído cocina. Oído cocina es un ataque de tipo dragón. ¿En serio? Y se lleva en la baja. Que mala persona. Me recuerda al Siluro de Sekiro. Bien hecho, Kyrox. Ahora que hemos derrotado al Pokémon Dominante, nos tocará conseguir la Especia Oculta. Pero bueno, ¿no se le habría comido ese Pokémon Dominante? ¡Tatsu! ¡Ostras, pequeño prematón! ¡Atención que viene! Me ha quitado la teracristalización, eso. Ah, vale. Y nos ha recuperado, es un detalle. Tatsugiri. El dragón engañoso. Claro, ya me parecía raro que no hiciera el movimiento súper especial. O sea, el movimiento súper eficaz con el dragón. Uno fuera. Me ha asustado porque ha hecho el movimiento, el asparamiento del Garchomp. En plan de... ¡Ay! ¡Socorro! Se deja engañado por la mofa. De poco la servia mamofa. Ha acertado a Tatsu y el dominante. Te molo, ¿eh? Hostia, casi nivel 60 el... El Thunder. Uff, así se hace, Cairox. ¿Quién nos hubiera dicho que el dominante era en realidad dos Pokémon aunando fuerzas, eh? ¿Este era el Pokémon que se había baneado? Había un dúo... Bueno, no se había baneado, pero se iba a banear. Porque había un pez que se metía... Sí, era este. Había un Pokémon que se metía dentro de este y todas las habilidades que tuviera el que se come, lo adquiría el Grandullón. El Pequeñajo se le da aquí dentro, lo que tiene que significar que la especie oculta debe estar ahí. ¡Vamos, Cairox! Pero no tiene sentido, porque quien se ha comido la especie ha sido el Pequeñín. Pero el Pequeñín ha sido absorbido por el Grandullón. Porque si no, no hubiera salido. No ha sido... No le ha dado... ¡Uy, va! ¿Una Pokéball? Tiene que ser eso de ahí. ¿Una Pokéball? Escúchame, hay una Poké... Hay una Pokéball ahí. ¿Por qué hay una Ultra Ball ahí? La última especie oculta. Habéis encontrado la especie oculta picante. Lo rico que es el picante y lo mal que me sienta. Me cago en mi puta vida. Bien, ¿qué tiene que decirnos el libro? La especie oculta picante acelera el metabolismo. Parece ser que mejora la circulación y ayuda a eliminar todo tipo de toxinas mediante el sudor. No perdamos ni un momento. A cocinar, se ha dicho. A que no te dé el bocata. Mira, hay dos. Un poquito de esto por aquí. Un poquito de esto por allá. Y te hacía... ¡Hala! Ya está. El bocadillo especiado definitivo de ti todavía. Curará todos los males. Toma, esta medida representa nuestra amistad. Hará que el bocata te sepa mucho mejor. Me como la medida también, ¿no? Estupendo el bocata ardiente. Estupendo. Estupendo el bocata picante. Venga, Miradon, sal. Venga. Toma, anda. Toma, bonito. Una técnica de desplazamiento. Miradon, ahora puede escalar. Toma, vamos, Steve. Venga, vamos, Steve. Come un poco. Ya verás lo bien que te sienta. Tanto Caeros como yo nos hemos esforzado mucho. Cuando estés bien, jugaremos con tu pelota favorita. Como en los viejos tiempos. ¿Te acuerdas? Ponte bueno pronto. ¡Que hay una ultra bola aquí! ¿Quién es? Es lo único que pido. Es bonita esta parte. A ver cómo acaba. Tengo la sensación de que no va a comer y se va a morir. ¿Mapos, Steve? ¿Ah? Mapos, Steve. Estoy muy orgulloso de ti. Uy, los frames hay, macho. Chico. Chico. No te has alejado tanto, puto. Si, yo también me alegro. A ver, era claro que no se iban a arriesgar a hacer eso. Ni de coña. O sea, hubiera quedado muy bien. Hubiera dado un mensaje rollo de... Yo que sé. Que sea parte de la vida. Pero es que como el juego también es para críos... No lo pone. ¿Quién es ahora? ¡Hola! ¡Hola, Kyrox! ¡Soy Turo! Parece que Braydon ha recuperado todas sus técnicas originales. A excepción de su capacidad de combatir. Ahora será capaz de escalar superficies verticales mientras lo has montado en él. Pulsa B para saltar contra el muro. Vale, eso está bien. Me encanta haber dicho... ¡Coño, que ahora sé trepar! Sabía que podía confiar en ti. Fue la decisión correcta, Kyrox. Psss. No. Si encima querrás llevarte los méritos. ¿Esa voz? ¡Dobian! ¿Estás ahí? Lleva tanto tiempo intentando ponerme en contacto contigo. Al fin y al cabo, eres el único que puede acceder a mi laboratorio. ¿Perdona? Hazme el favor y lleva Kyrox al laboratorio del faro, en el sendero de Cahiz. Me pondré de nuevo en contacto con vosotros cuando lleguéis allí. La Pokeball es a Ultraball. ¿Qué pasa con eso? Eso es para mí, ¿verdad? Puede que ya lo sepas, pero... Ese es mi padre. Apon, no. Siempre ocupado con sus investigaciones. Y sin tiempo para pasarse por casa. Hacía años que no oía su voz. ¿Y ahora tiene la cara de pedirme que le haga de recadero? Tiene que ser una broma. Entonces la escarlata es la madre. La escarlata es la madre, porque sé que cambia la palabra de ti. Pero supongo que me ha ido ni tú querréis ir, ¿no? En fin. Me hierve la sangre. Pero pondría de mi parte y os llevaré al laboratorio. El laboratorio está en el faro del sendero de Cahiz. Ya sabes dónde nos conocimos. Es lo que te iba a decir en nuestro primer combate. ¡Vamos! Bueno, vamos para allá antes del cambio de opinión. Espérate, la Poke... La Ultraball. Chico, la Ultraball. Déjame la Ultra... La Ultraball. ¿Era él de verdad? Tira para la Ultraball. Oye, ¿y la Ultraball esa qué era? ¿Era un bug? ¿Puedes hacerse algo así? Hijos de puta. ¿Y me dais esto después? Restaurar todo, mira. Es otra espada de estas. Una estaca negra siniestra clavada. ¿Quieres extraerla? Sí, ¿por qué no? ¿Te digo niveles? Si quieres. Se has hecho en pedazos. Vale. Pero no recojo ni siquiera los pedazos, por si acaso. Vale.